¿Qué pasa con los negros en Panamá? Hay voz negro, como yo, que tú me dices negro, yo miro si soy negro, pero la persona no sabe, las otras ideas, y te quieren decir, disminutivo, como negrito, que por negrito será más feo que negro, negrito como si un negro chiquitito, pero no si un negro chiquito, para mí, yo soy negro, me gusta como llegar negro y no utilizar los otros términos que creen ellos que son menos dolorosos decirlo, porque si te das cuenta las películas que han sacado de negros de los tiempos de los 90, 80, 70, estadounidenses, que en la calle tú lees a un negro negro y te quiera pegar una vez, los chistes que hablan, la palabra negra también, en otros países decir negro como una palabra obscena, es como vulgar, y tratan de ocultarnos y han creado otros términos para decirlo para el final del día, es negro.